Segundo libro de Crónicas 10, por favor. Vamos a ver la rebelión de Israel y, por supuesto, nuestra rebeldía. Y vamos a ver la necedad de Roboam, hermano, increíble. Ya sabes quién es Roboam, ¿verdad? Tú y yo, y después el hijo de Salomón. Roboam tiene todas las características que tenemos tú y yo. Necio, engreído, codicioso, lujurioso. Agarró mujeres por todos lados. Tuvo hijos a lo loco como Han Ron, que tiene 20 o 19, hermano. Y además no hizo caso de los consejeros de Salomón, sino de sus amiguitos con los que se iba de Parranda, hermano. De Farra Fossett. Ok, hermano, también Farra Fossett ya chupó paros. El ídolo de muchos, era mi ídolo también, hermano. Estaba muy guapa. Estaba muy guapa. Yo también me desvivía por Verónica Castro y Lucía Méndez, hermano. Igual que tú. No, yo no, pero qué tal por Lupita Ferrer, hermano. Mira, Germán, deja de darte baños de pureza, porque por eso no te va bien, hermano. No, no le gustaban esas, pues le gustaban otras, o otros. Ok, hermano, ok. Me gustaba Gisela Vega, hermano. Ok, hermano. Ok, hermano. ¿Y tú qué, fuiste a la marcha de ayer? No, hermano, yo no marcho. Yo camino con Yeshúa. Hermano y hermana, Dios te quiere bendecir. Deja de dar ofrendas y diezmos. Sí, sí, señor. Pero también, hermano, deja de pedir todo el día ofrendas y diezmos, porque hay quien todo el día, dame, dame, dame la sanguijuela, ¿verdad? Bueno, segundo libro de crónicas, hermano. Vamos a ver aquí la rebelión de Israel. Tiene correspondencia con primer libro de Reyes 12. Hace poco lo vimos. Vemos entonces la rebeldía de Israel hacia Dios y por lo mismo nuestra rebeldía o el demonio de la rebeldía. Severo demonio, ¿verdad? Revelarse a Dios. No, 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 no. Dos crónicas, diez. Este evento que sucedió en Siquem, básicamente fue lo que dividió el reino. Porque acuérdate que Roboam fue a Siquem para que el pueblo lo nombrara rey, pero Jeroboam ya se había enterado de esto, hermano. Y también, así es, regresando de Egipto, donde tenía buenos negocios, ¿verdad? Porque también emparentó con el faraón, ¿verdad? Habías pedado. Así es, hermano. Y bueno, pues al final de cuentas, tanto Roboam como Jeroboam eran una bola de miserables. De hecho, había una profecía de destrucción sobre Jeroboam, ¿verdad? Ajía Silonita, lo había dicho en primer libro de Reyes XIV. Vamos. Perdón. ¿Siquem era Salmario? De hecho, Siquem fue la primer capital del reino del norte. Así es, hermano. Entonces, vamos a ver la soberbia y la necesidad de Roboam, que no escuchó a los consejeros de Salomón, sino a sus amiguitos. Y bueno, pues vamos a ver también la prosperidad económica de la que gozó el tal Roboam. Y su final... Hasta que Omri la puso como capital a Samaria. Así es, así es, así es. Pero primero fue Siquem, luego estuvo, creo, Lakis, ¿no? También creo que Tirsa. Tirsa, perdón, Tirsa, y ya después Samaria. Tirsa, exacto. Entonces, quizás fue Siquem, Tirsa, y ya después Samaria, hermano. Ahora, no porque te sepas las capitales del mundo. A ver, la capital de Afganistán. Hermano, no por eso te vas a salvar, ni por leer el evangelio en griego, ni por leer el evangelio en chino o en coreano. Aprendérmelo de memoria. Así es, porque allá en los coreanos creo que reparten evangelios en coreano, ¿no? Por lo menos padres nuestros en coreano. No lo entiendo ni en español ni me lo pones en coreano. Así me trajeron un día un padre nuestro en coreano de este lugar que te es muy familiar, ¿verdad? Los coreanos. Ok, hermano. ¿Ya estás? Perfecto. Vamos a ver, hermano. Roboam empezó a reinar a los 41 años y seguía siendo un gran necio. Fue a Siquem, primer capital, te digo, del norte. Ahora, Roboam, dicen los grandes historiadores, en su propia opinión, reinó aproximadamente del 931 al 913. Antes de Yeshua. Aunque antes de Yeshua no hay nada. Roboam fue a Siquem porque en Siquem se habían reunido todo Israel para hacerlo rey. Ahora sí que iba a ir, hermano, a que lo invistieran de rey. Estaba, pues, encantado y feliz. Roboam, hoy me van a investir como rey de Israel. Bueno, pero, hermano, sucedió que su necedad lo arruinó. Como nos va a arruinar nuestra necedad si seguimos, hermano, creyéndonos sabios, siendo necios. Cuando lo oyó, Roboam, hijo de Nabat, que estaba en Egipto, lo había, hermano, apoyado este faraón, Jofra, el cual estaba en Egipto a donde había huido a causa del rey Salomón, que se volvió su enemigo. Salomón ya había muerto. Entonces, cuando se enteró de la muerte, Roboam se sintió libre para volver a Jerusalén, ¿verdad? Y, hermano, y enviaron y le llamaron. Vino, pues, Jeroboam y todo Israel, porque Jeroboam tenía mucho poder, no solamente por causa del faraón de Egipto. Él había llegado a ser muy grande en los días de Salomón. De hecho, por eso Salomón tenía miedo de Jeroboam, hay que decirlo. Se había vuelto un hombre muy poderoso en el reino del norte. Bueno, no era todavía reino, pero en el norte. Ahora es que se empieza a dividir. Con este hecho se divide el reino. Por eso es que es tan importante este primer libro de Crónicas 10. Entonces, enviaron, le llamaron a Jeroboam, porque, hermano, Roboam tenía al pueblo de Israel en dura servidumbre. Ahora sí que duros impuestos, recorte salarial, las levas, que las aprendió muy bien de su papá. Y, hermano, estaba una situación social muy dura en ese tiempo, como hoy. Y entonces, hermano, el pueblo va a hablar con Roboam para que descargara el yugo un poco. Y, obviamente, pues, agarran a Jeroboam como figura pública e influyente que es, para que pudiera, pues, el rey Roboam ceder, pero no cedió. No te preocupes. Con la ayuda de Dios voy a levantar la voz, hermano. Y enviaron, le llamaron. Vino, pues, Jeroboam y todo Israel, las diez tribus, porque Jeroboam, Roboam estaba en Judá, junto con la tribu de Benjamín, y hablaron a Roboam diciendo, fíjate, Roboam, tu padre, tu padre Salomón, agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió y te serviremos. Bueno, aquí vemos algo. Muchos van y le piden justicia al gobierno, a los derechos humanos. Hermano, ¿puede realmente una institución, un ser humano, liberarte de la servidumbre en la que estamos, que es además espiritual? No es una servidumbre, un yugo, por causa de no tener dinero, porque aunque hoy tengas dinero, aunque hoy te saques la lotería, seguirás siendo un esclavo de Satanás, nada más que con dinero. Vas a ser más esclavo. Ok. Estos van y le piden a Roboam que sea más flexible, que sea más humanitario, por decirlo de alguna manera. No es que esté a favor del humanismo, pero este hermano no conocía de Dios ni le interesaba. Por lo menos podría mostrar humanidad. De hecho, es la palabra que utiliza la reina Valera, que fue el consejo que le dio, que le dieron los consejeros de Salomón. Aquí está. Y él les dijo, esta es la propuesta, ¿verdad? Salomón, perdón, Roboam, descarga un poco el yugo y te serviremos y va a haber otra vez paz social y armonía social. Y él les dijo, volved a mí aquí en tres días, como diciendo, pediré consejo. Y sí pidió consejo, pero no a Dios, porque no estaba cerca de Dios, Roboam, ni le interesaba estar cerca de Roboam, de Dios, perdón. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado con Salomón, delante de Salomón, durante su largo reinado, su padre cuando vivía, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? O sea, en ese sentido, Roboam hace bien, va y pide consejo a los ancianos consejeros que le habían servido a su padre Salomón. Y ellos le contestaron de acuerdo a Dios, diciendo, si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Ese era el consejo adecuado. Pero no, yo, no hizo caso. ¿Cuál es el consejo que te da Dios, hermano? Que lo obedezcas, que lo agradez, que lo sigas, que no te vayas tras las vanidades de este mundo. ¿En qué te edifica eso? Cuéntame. ¿En qué te edifica una película de dos horas? Estoy hablando de edificación espiritual, no te conformes con el pecado. Vamos, hermano, concéntrate. Versículo 8, Macell dejando el consejo que le dieron los ancianos, como muchos están desechando el consejo de Dios, criticando a Dios, juzgando a Dios, creyéndote sabio. ¿Qué va a pensar la persona? ¿Que estoy enojado? Sí. No estamos enojados. Es el celo de Dios, hermano. ¿Me entiendes? Macell dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Los cuales, mira, ¿qué dijeron? Él les dijo, ¿qué consejáis vosotros o qué consejo dais ustedes para que respondamos a este pueblo que me ha hablado así o que me ha hecho esta propuesta? Alivia algo el yugo que tu padre puso sobre nosotros. Entonces, los jóvenes que se habían criado con él, con Roboam, le contestaron, así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo. O sea, se ve que le daban órdenes a Roboam, que Roboam no tenía carácter ni como rey. Sus amiguitos, sus supuestos consejeros le dijeron, así les dirás, mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo, mi padre los castigó con azotes, yo con escorpiones. O sea, hermano, esto estaba decidido a oprimir más y más al pueblo, pero para su propia desgracia y para la división del reino. hermano, entonces hermano, no escuchó y el reino se dividió. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día conforme él había pedido una tregua de tres días. Según el rey, les había mandado diciendo, volver a mí de aquí en tres días. Y el rey les respondió ásperamente. Hermano, muchos hermanos y hermanas se conducen ásperamente con los hermanos. Es delicado. ¿Tú te imaginas a Yeshua hablándonos ásperamente? ¿No es su palabra de amor y de consuelo aunque cuando tiene que reprender, reprende y amonestar? El rey respondió ásperamente pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos. En nuestro caso el consejo que hermano hemos dejado es el de Dios o el consejo que no hemos tomado. Hay quienes lo dejaron porque un día siguieron a Dios pero se cansaron y hay quien no lo ha tomado porque ni lo ha oído. Entonces, ¿cómo van a creer si no hay quien les anuncie? ¿Quién es el encargado de anunciar? La iglesia. La iglesia es la encargada, hermano. Entonces, haz tu trabajo, hermano, para que puedas recibir salario porque muchos quieren salario espiritual y terrenal y no trabajan. ¿Cuál es el trabajo? Vivir en amor y predicar el Evangelio. O sea, obedecer a Yeshua, hermano. 14. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes diciendo mi padre hizo pesado de vuestro yugo pero yo añadiré a vuestro yugo. Hablando del yugo, es el de Satanás. Si estás bajo su yugo, Yeshua quiere sacarte de ese yugo. El yugo del pecado. Todo aquel que hace pecado está en un yugo, es esclavo del pecado. El que te quiere liberar de ese yugo es Yeshua. Mi padre los castigó con azotes mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, no escuchó el rey al pueblo porque la causa era de Dios o venía de Dios para que el Señor cumpliera la palabra que había hablado por medio de Ajías y Lonita en primer libro de Reyes 14 sobre la casa de Jeroboam hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, ¿qué pasó? ¿Lo dejaron? ¿Y un rey sin pueblo qué? No vale. No sirve. ¿Un rey sin séquito, hermano? No existe, hermano. Ok, hermano. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey Roboam diciendo ¿Qué parte tenemos nosotros contigo con la casa de David? No tenemos herencia con el hijo de Isaí Israel cada uno a sus tiendas David mira ahora por tu casa así se fue todo Israel a sus tiendas en otras palabras lo dejaron solo pero todavía Roboam tenía gran parte o mucho poder porque tenía a muchos de Benjamín y a muchos de Judá con él porque él era rey entonces no es de que se quedó solo simplemente se dividió el reino él se quedó con dos tribus la de Judá y la de Benjamín y hermano Jeroboam de acuerdo a la profecía de Agías y Nita que había cortado el manto en doce ¿verdad? y dio diez a Jeroboam y dos a este hombre hermano ok entonces hermano se fue todo Israel a sus tiendas dejando a Roboam solo total nadie lo ungió como rey ni lo invistieron como rey mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá y envió luego el rey Roboam a Adoram que tenía cargo de los tributos el ministro de Hacienda de Roboam pero le apedrearon los hijos de Israel y murió había mucho descontento plenamente ya había quedado dividido el reino en dos así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy y ahí es donde comenzó el reino dividido y pues ya con el tiempo sabemos que Samaria cayó primero que Judá después ya cayeron los dos ok vamos